Bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida y para obtener más contenido como este me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver qué es la educación financiera. La educación financiera debería de ser una asignatura que nos enseñan en los colegios y tiene como misión contribuir a establecer hábitos y enseñar a tomar las mejores decisiones sobre tus gastos, ahorro e inversión. La educación financiera es fundamental para todo individuo y cuyo desconocimiento general por parte de la sociedad es escalofriante. Así nos va como nos va la sociedad. La cultura financiera es el conocimiento que tiene una persona de cómo funciona el dinero. Resulta sorprendente la utilización del dinero todos los días y en el colegio no nos enseñan a cómo manejarlo. Si no lo saben manejar los padres no pueden enseñar a manejar el dinero a sus hijos. Se debería de enseñar a gestionar el dinero ya que es fundamental saber gestionar una economía familiar o personal y en estos conocimientos asegurarse una buena calidad de vida a corto y a largo plazo. Si los niños en el colegio tuvieran una buena educación financiera tendrían la cabeza muy bien amueblada ya que una educación financiera correcta les daría los conocimientos básicos e imprescindibles para tomar buenas decisiones respecto a su economía cuando sean adultos. Lo fundamental en la educación financiera no es sólo el de proporcionar los conocimientos necesarios a las personas sino también generar un cambio de conducta financiera en la sociedad. Cuantas más personas tengan una buena educación financiera una región o un país funcionará mucho mejor. Se debería de proceder a proporcionar una cultura financiera desde pequeños. Los padres son conscientes que tienen que dar a sus hijos los mejores colegios posibles pero no son conscientes que la educación financiera se debería de estar incluida en los colegios y no lo está. Debería de buscar otros medios para proporcionársela. Los niños tienen que aprender el valor del dinero. Saber que ni es bueno ni es malo. Es una energía. Los niños no saben del valor del dinero lo que cuesta ganarlo. No son conscientes de que hay que hacer para disponer de él y somos los adultos los que debemos de hacer este trabajo para que en un futuro lo tengan claro y más fácil en la vida. Debemos de buscar por medio de juegos hacerles ver a los pequeños de la casa el valor del dinero, cómo hay que trabajar con él, lo importante del ahorro y cómo invertirlo y distribuirlo. Enseñarles a ahorrar dinero es el comienzo y es una buena forma de darles a los más pequeños de la casa una base sobre la educación financiera. A los niños hay que enseñarles a tratar directamente con el dinero, enseñándoles a ser consumidores responsables, dándoles una cultura financiera correcta sin excesos ni malcriarlos con el dinero. Son muchas las cosas que se deberían de enseñar. Por ejemplo, ¿qué es un presupuesto? Los padres que tienen negocios lo viven todos los días y se lo pueden enseñar a sus hijos. ¿Qué es el crédito? Si lo debemos de pedir o no lo debemos de pedir y cuándo. ¿Qué son los ahorros? ¿Qué son las necesidades básicas en una familia? ¿Qué es una renta básica? ¿Qué son los impuestos? ¿Los impuestos son un robo? ¿Qué es la banca? Enseñando qué son las cuentas bancarias, las tasas de intereses, qué es una hipoteca, qué son las deudas, todo entra dentro para aportar una buena cultura financiera ya que cuando se es adulto todo esto se desconoce. Son muchas las cosas que se deberían de aprender los niños en el colegio relacionado con la educación financiera, pero también muchos adultos que tampoco han aprendido sobre educación financiera y lo necesitan para su día a día. ¿Cómo potenciar la cultura financiera? Tenemos que ser conscientes de los ingresos que tenemos y adaptar nuestro modo de vida a los ingresos haciendo hincapié en el ahorro. Es importante saber hasta dónde puedes gastar para así evitar deudas o llegar con dificultades a fin de mes. Realiza presupuestos, sobre todo mantén tus cuentas en una tabla Excel y tener la capacidad de cumplirlos para controlar tu capital. Es bueno saber qué gastos deducir en tu declaración de la renta y los descuentos o ayudas en ciertos ámbitos a los que puedes acogerte. Hay que estar informado y preguntar. Es necesario saber ahorrar para poder invertir y poder percibir ingresos pasivos. Aprende de acciones, de garajes, de pisos, de terrenos, de criptomonedas, de bonos. Son muchas cosas donde poder invertir nuestros ahorros. Mantén tu dinero ahorrado ya que es hora de ir pensando en preparar tu jubilación, ya que ésta será mucho más satisfactorio que llegas de manera desahogada en los últimos años de trabajo. No es lo mismo disponer de varios garajes para poder alquilarlos y otro piso en propiedad donde te darán unos ingresos extras para la jubilación. Resulta fundamental comprender la importancia de la cultura financiera en cada aspecto de la vida, ya que es el primer paso para conseguir una economía saludable y en el futuro poder tener una libertad financiera. Si los niños desde pequeño tuvieran esa cultura financiera cuando fueran políticos, no malgastarían y derrocharían el dinero. Sabrían invertir el dinero de los contribuyentes. Los estados estarían menos endeudados y disfrutaríamos de una economía pujante. Aprende y comprende los conceptos de la educación financiera. Edúcate y educa a tus hijos para amueblar su cabeza con los diferentes aspectos de la economía y del dinero. Prepara un plan de ahorro a corto, medio y largo plazo para lograr esa libertad financiera que todos esperamos. Esto es todo. Gracias por ver el vídeo y para obtener más contenido como este me ayudaría mucho si te suscribes al canal y le das a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan.